Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es una pequeña noticia más bien sobre el merchandising por así decirlo o bueno si ya sabéis las fundas y todas las cositas que vienen saliendo de la saga pues directamente para nuestras consolas y esta vez es quien se nos ha revelado un nuevo protector premium de pikachu para la nueva bueno para el new 2ds xl y el que lo ha fabricado la compañía se llama jori y este es un nuevo protector dorado con motivo de pikachu y estará disponible a finales de este mes de noviembre en américa como estáis viendo es muy bonito y encima pues eso no un protector para proteger la consola pues es muy bonito no encima de pikachu dorado está súper chulo vale la pena que yo no tengo esa new 2ds no pero bueno esta compañía jori que se dedica ya sabéis a la fabricación de accesorios con licencia oficial para consolas de videojuegos pues nos ha revelado un nuevo accesorio para la new nintendo 2ds xl a finales de este mes estará disponible un nuevo protector premium de pikachu como estáis viendo eso sí son dos piezas que protegen la portátil resaltadas con color dorado como ya sabéis pues es la carcasa no que se puede modificar como estáis viendo estáis viendo también lo que viene siendo en la propia consola súper chula luego el protector y todo eso vale ahora me preguntaréis anda y dónde se puede conseguir este protector no bueno pues este protector premium de pikachu como he dicho se conseguirá a partir del 30 de noviembre por directamente 20 dólares o 19 con 99 como quiere llamar sin embargo ya se puede por así decirlo reservar o preordenar como lo queréis decir vosotros en amazon de eeuu es decir amazon usa os dejaré en la cajita de descripción el enlace para que podéis directamente a reservarlo ya en amazon vale eso sí hasta el 30 de noviembre pues no lo podéis recibir no pero bueno ya lo podéis reservar y cuando eso pues amazon os lo envía vale entonces ya no tenéis que ni preocuparos lo pagáis y cuando salga pues lo envían a casa quiero hacer esta pequeña noticia por así decirlo bueno pues por cambiar un poquito no no todo ahora de pokémon ultra sol pokémon ultra luna bueno por cambiar un poquito y para que tengamos algo más de merchandising no no sólo viene siendo el anime los juegos y todo sino también un poquito de merchandising de pues lo que viene siendo de pokémon no así que espero que os haya gustado que lo podéis comprar como he dicho sólo está en amazon de eeuu de américa pero bueno si el envío es opcional y los puede enviar a españa pues aprovechar no ya me dejaré esos comentarios sólo pedís sólo pedís por amazon así que como he dicho os dejo en el ágil el enlace en la cajita descripción seguir divirtiendo con esta pedazo de saga portaros bien que es lo más importante y nos vemos en los próximos vídeos hasta luego